Pues no se trata de a quien se cree, sino lo que han pactado. Y lo que han pactado es la entrega de una competencia que es exclusiva del Estado, como es la inmigración, y en definitiva, convertir el día a día de la política española, de un gobierno agónico como el que tiene Pedro Sánchez, en un mercadeo absoluto. Y lo que no consigan hoy, lo conseguirán en la próxima votación. Pero esto no es una manera de gobernar un país.